Té frío con naranja y canela. En verano, las infusiones pueden ser una excelente manera de mantenernos hidratados sin renunciar ni a la salud ni al sabor. Descubre nuestra receta paso a paso y quédate hasta el final del video para que sepas cómo hacerlo. Como bien sabes, nuestro cuerpo es, en su mayoría, agua. Por este motivo, es sumamente importante mantener una buena hidratación todo el año, pero principalmente durante los meses de verano. Para que hidratarte sea más divertido y sabroso, te proponemos preparar un saludable té frío a base de naranja y canela. Las infusiones frías son una excelente opción para consumir líquidos un día de calor agobiante, para variar un poco el sabor del agua. Si utilizamos frutas frescas y especias para preparar el té, sumaremos a las bondades del agua todos aquellos de los demás ingredientes. Pero no halagaremos más de esta introducción. A continuación te mostraré cómo puedes preparar de manera fácil, sencilla y rápida un riquísimo té frío con naranja y canela. Antes de pasar al paso a paso, quiero contarte algunos de los beneficios de la naranja que debes conocer. De hecho, una naranja y media aporta alrededor de 82 miligramos de vitamina C, más de la dosis diaria recomendada. Además, la naranja aporta folatos necesarios para la formación de las células sanguíneas, carotenoides con actividad provitamínica A y antioxidantes como la luteína y la ceansatina. Por eso no es todo, es también rica en flavonoides. Proviene problemas oculares, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando se consume naranja se corre menos riesgo de accidentes cerebrovasculares en mujeres. En el 2012, un estudio reveló que aquellas mujeres que consumen altas dosis de flavonoides tienen un 19% menos de probabilidad de padecer un ACV. Mejora la función muscular y disminuye las molestias post ejercicio. En aquellas personas que consumen 400 miligramos de vitamina C al día, según datos de otra investigación. Ingredientes 3 naranjas 1 litro de agua y 2 ramitas de canela Modo de preparación Primero extrae el zumo de las 3 naranjas y reserva. Retira lo máximo posible la parte blanca de las cáscaras de la naranja. Corta en juliana y reserva. Pon un litro de agua a calentar en una cacerola. Cuando entre en ebullición, incorpora la cáscara de la naranja y deja infusionar de 7 a 10 minutos. Retira del fuego e incorpora una rama de canela. Si tienes canela en polvo también puedes utilizarla. Pon una o dos cucharadas a tu gusto. Deja infusionar durante 30 minutos y luego coloca para retirar la rama de la canela y la cáscara de la naranja. Incorpora el zumo de la naranja. Coloca el té con naranja y canela en la nevera y sirve agregando hielo si deseas. Decora con una rama de canela o un gajo de naranja para disfrutar. Puedes incorporar a tu té frío con naranja un poco de miel. Para variar el sabor, puedes cambiar la naranja por limón. El sabor ácido de esta fruta y soporte de vitamina C lo convierten en una opción maravillosa para cualquier época del año. De ser posible, evita endulzar la infusión. El azúcar natural de la naranja debería bastar para darle un sabor agradable al té. Si necesitas suavizar el sabor, de preferencia agrega stevia en lugar de azúcar refinado. Al preparar esta receta, la infusión desprenderá un riquísimo aroma naranja que perfumará toda tu casa. Este es un riquísimo té con naranja y canela y un aromatizante natural todo en uno. Puedes incluir otras especias como la menta, que se llevan muy bien con este té de naranja y canela. Espero te haya gustado muchísimo este video. Compártelo si ha sido así. No te olvides de regalarme un like y suscribirte al canal si no lo has hecho. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video